Bueno, Gustavo, nuevamente en un momento histórico para el club, para Central Córdoba, la previa de un partido muy importante, la subvencionada de la Copa Argentina contra el ganador. Sí, estamos llegando, la verdad que nos sorprendió un poquito el cariño de la gente cuando veníamos, la verdad que nos sorprendió mucho eso. Pero bueno, ya comer, descansar, a la tarde morir un poco, definir algunas cuestiones, y bueno, ya esperar la hora del partido, con mucho entusiasmo, con mucha gana, feliz, contento de estar en esta distancia. Veinte partidos en la Copa Argentina, ganaste doce, y otros dos los superaste por penales. El hecho de esa efectividad en el mano a mano, ¿te ilusiona de cara a este duelo? Sí, me ilusiona ver los entrenadores, el grupo, cómo ha consolidado una conducta dentro de la cancha en tan poco tiempo, porque hemos dado un equipo muy rápido para el país, para el país, para el país, así que, esa es la ilusión, la ilusión ver el día a día, el compromiso, ojalá tengamos una buena transferencia de laburo en el campo, jugamos contra un equipo increíble, con el primero de la Superliga, lo sabemos, pero bueno, siempre confiando en nuestro laburo, nuestra fortaleza, tratando de dar lo mejor para ganar el partido. Más allá de que, como me decís, es el líder de la Superliga, uno de los líderes, Lanús, ya jugaron por ese torneo, y fue un partido muy parejo, Central Córdoba tuvo sus oportunidades. Sí, sí, hicimos un buen juego, en cancha de Lanús, y bueno, eso pasó, eso no cuenta ahora, ahora cuenta lo que está, es una final, quien pierde queda afuera, así que tenemos muchas ganas de fuerte y fuerte. La última, vos, bueno, tuviste una gran trayectoria, distintos clubes del ascenso, me imagino que la posibilidad de estar a dos partidos de un título y de la Libertadores te debe conmover. Sí, sí, la verdad que, cuando uno trata de ponerse en presente, porque es donde tiene que enfocarse, cuando uno mide la consecuencia del resultado, a favor o en contra, por ahí se sale de foco, pero bueno, es difícil no pensar lo que viene, si te va bien, así que, bueno, tratamos de manejar, sobre todo yo que tengo que direccionar la emoción de los chicos, estar tranquilos, saber a dónde vamos, estar dando un buen mensaje claro, creo que lo tenemos, así que esperemos mañana poder ganar y ya pensar en algo mucho más lindo.